Cuando Victoria Rosel toma la palabra en ese acto desde las palmas de Gran Canaria, una magistrada que ha tenido que colgar la toga, que ha tenido que sufrir amenazas, pero que se suma a esa lista de juristas valientes que fueron un ejemplo de persecución de la corrupción y que se han visto obligados a dar un paso para seguir defendiendo a la gente, cuando dice que tiene que haber independencia judicial, estamos diciendo algo que piensan todos los ciudadanos en Cataluña y en España, que no puede ser que siga habiendo jueces que han cobrado dinero de la fundación del Partido Popular y que después son los encargados de juzgar a los presuntos corruptos del Partido Popular. Y esto lo piensa cualquier persona, haya votado lo que haya votado. Cuando me toca tomar la palabra como uno más desde Madrid y decir que hay que cambiar el sistema electoral para empezar, entre otras cosas, porque es necesario que haya una moción de confianza ciudadana para que, si el presidente del Gobierno no cumpla su programa, los ciudadanos puedan votar para mandarle a su casa, estamos diciendo que nosotros no apostamos por propuestas, sino por garantías. Cuando Mónica Oltra dice que el texto constitucional tiene que garantizar la protección de los ciudadanos frente a la corrupción, estamos diciendo a todos esos que dicen que la corrupción está muy mal y que hay manzanas podridas, les estamos diciendo comprometanse. Nosotros decimos que en la Constitución tienen que estar prohibidas las puertas giratorias, porque lo que ocurre cuando hay representantes políticos que terminan en red eléctrica española es que no trabajan para los ciudadanos, es que trabajan para red eléctrica y nosotros decimos que eso es corrupción legal. Cuando Ada, cuando la alcaldesa de Barcelona toma la palabra desde Barcelona para decir que los derechos sociales no pueden ser más retórica, los derechos sociales no pueden volver a ser palabrería, los derechos sociales y medioambientales, el derecho a una salud pública, el derecho a una educación pública, el derecho a la vivienda digna, acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, tiene que tener la misma protección que los derechos civiles y políticos. Estamos diciendo tenemos proyecto de país, tenemos futuro frente a los que hablan de pactos, frente a los que hablan solamente de propuestas electorales, ofrecemos un compromiso de garantías que es mayoritario entre los ciudadanos, porque los ciudadanos hayan votado lo que hayan votado, quieren que se proteja la sanidad, quieren que se proteja el derecho a la salud, quieren que se proteja el derecho a la vivienda. Estamos haciendo una garantía de mayoría social porque estamos pensando en los próximos 20 años. No es el tiempo, no es el tiempo de las palabras, no es el tiempo de leitú más, es el tiempo de la altura de Estado para imaginar un país de países, para imaginar un país con protagonismo de las gentes y los pueblos que nos permita mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y decirles yo estuve allí, yo formé parte del cambio, yo formé parte de esa garantía.